Cuando una persona considera suicidarse, lo que quiere no es morirse, lo que quiere es dejar de sufrir, ¿verdad? Entonces, esta persona pide ayuda para que alguien elimine ese sufrimiento que tiene, ¿verdad? Para que alguien le escuche y por lo menos pueda buscar una forma alternativa al suicidio. Porque hay situaciones lo suficientemente negativas en su vida que les han hecho pensar que sería preferible no estar que estar, no vivir que vivir. Entonces, ya para pensar en la muerte, la persona tiene que sentirse lo suficientemente mal para considerar que sería mejor no existir. En promedio de 10 suicidios consumados, 9 personas manifestaron su propósito de suicidarse y una dejó entrever sus intenciones de autoeliminación, así lo revelan datos de la OMS. En nuestro país, en el año 2021, el Servicio de Emergencias 911 recibió 6.542 llamadas vinculadas a ideación y comportamiento suicida. Mientras que para este 2022, y de acuerdo con los datos, al 26 de agosto, se han recibido un total de 5.211 llamadas. Ambos datos nos hacen reflexionar acerca de la escucha activa como un aspecto clave para prevenir el riesgo. Uno de los mitos que más hace dolorosa esta experiencia es que la persona que se quiere suicidar, incluyendo a las personas adolescentes, no lo andarían diciendo. El que se quiere matar no lo dice, es uno de los mitos, entonces el otro mito es, el que dice y dice que se quiere matar no lo hace porque no quiere, es para llamar la atención. En esos mitos tan terribles de los muchos que están dentro de la dinámica del suicidio, tenemos que entender que con las personas adolescentes, el suicidio no es un momentito de esa etapa de su vida. Y aunque parezca exagerado pensar en llevar a un colegial al hospital psiquiátrico, la realidad es otra. Según datos de esta entidad, en el 2021, 603 pacientes entre los 12 y 19 años fueron remitidos al servicio de emergencias por intento de suicidio, mientras que a septiembre de este año, la cifra va por 535 casos. Por su parte, el Ministerio de Salud informó que para la semana epidemiológica 35, es decir, del 28 de agosto al 3 de septiembre, las tasas más altas de intento de suicidio correspondieron a los grupos de edad entre los 10 y 19 años, específicamente de 10 a 14, 278 menores. Pero el pico fue entre las edades entre los 15 y 19 años, con 429 jóvenes. Para los expertos en orientación y salud mental, las redes sociales tienen mucho que ver con el comportamiento de los adolescentes, situación que no era relevante años atrás. Todos los días vienen los muchachos y las muchachas a nosotros, ¿verdad? Hablarnos de algún tema X, ¿verdad? Nosotros siempre tratamos de hablarles a ellos, que siempre se cuiden, ¿verdad? Porque lo que más les afecta a ellos son las redes sociales, ¿verdad? Es una parte que ellos están muy vulnerables a la hora de más ahora que utilizan Instagram, ¿verdad? Y pues el ciberbullying. La recomendación número uno de los expertos es mantenernos alerta a los sentimientos de nuestros jóvenes, pero también hay que buscar cambios en el sistema de salud y educativo para mejorar y disminuir las cifras que significan vidas que no llegaron a ver cumplir sus sueños. Creo que no estamos dando abasto, creo que nos estamos volviendo insuficientes y creo que tenemos que revisar nuestras estrategias de intervención. Creo no, las estamos revisando, ¿verdad? Solo que ahora sí que la mesa es mucha y los obreros son pocos, en el sentido de que nos hemos quedado cortos, ¿verdad? Entonces tenemos que revisar quiénes quedamos y qué podemos hacer los que quedamos. Yo creo que uno de los elementos importantes a considerar es la sociedad autocentrista en la que vivimos, ¿verdad? En donde muchísimas personas, escuchamos a mamás, a papás, a docentes, a personas en muchos espacios, hasta médicos y médicas, que dicen algo así como, ay, es un chiquillo, ese no tiene problema, ¿verdad? Y minimizan en realidad el dolor que una persona menor de edad pueda estar sintiendo. El reportaje completo de Suicidio Adolescente, un tema que podemos tratar, lo pueden encontrar en nuestra página web y redes sociales.